Por los que quiero y por mi primero, por su trasero alegrado. 46 minutos van de las 6 de la tarde. Falta el ganador del Telefunken y el grite. Y la mano, las tres cosas en 20 minutos. Y el ganador del Telefunken es el celular que termina en... 7, 6, 2, 2, 76, 22. Y ahora, el grite. Hay diferentes formas de pedir un deseo. Gritar. Rezando. Gritar. Rogando. Gritar. Gritando. Gritar. Llega a malos pensamientos. Grite su deseo. Mi deseo para este fin de semana es que gane Nacional. Que gane Nacional. Ojo, manchita, cuídate con emergencio. Ojo con lavandina. Grite su deseo. Sí, es para que grite el deseo, Peti. El primero es de que la señora, esa que siempre llama, que habla... Ay, Peti, ay, por favor, señora, deje de llamar un poco. Y segundo, que salga rápido la sucesión, que ya no aguantamos más. Abogado, apurate. Apurate, abogado. Que hay que pagar cuarenta... Te va a ganar su deseo. Grite su deseo. Creo que este fin de semana todos los mayas se traguen esa mentira que tienen. De que joder lindo. Este fin de semana comen. Y el técnico que anda boceando, que él habla solo del cuadro de él. Pero calla, chapallo. Cuando no lo favorecían a él, hablaba de todo. Hablaba. Fantasma. Vamos arriba al bolso y este fin de semana se le termina la mentira, maestra. Grite su deseo. Vení, me deseo para este fin de semana de estar con Flavia. Quiero estar contigo, mi amor. Grite su deseo. Por favor, Hugo. No te incitas más con el caballo. Es para carro, soy de melo. Grite su deseo. No falta poco tiempo, nos vamos a ver. Preparate, prepárate, tridolos. Que gane Peñarol. Peñarol, ese es mi deseo, papá. Por siempre, Peñarol. Que vamos a ganar, Peñarol. Grite su deseo. Mi deseo para este fin de semana. Que Jorge hace buena torta frita. Jorge deseo que haga torta frita. Jorge hace buena torta frita. Mi deseo, mi deseo. Deseo comer torta frita. Grite su deseo. Mi deseo para este fin de semana es que la mayor fiesta del fútbol uruguayo se desarrolle sin incidentes que tengamos que lamentar. Ojalá que sí se viene la mano. Malos pensamientos. La verdad me suena bien. Malos pensamientos. Solena bien. Malos pensamientos. Días como yo lo que siento es malos pensamientos. No, 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 no.